Meditar en el sagrado corazón de Jesús Meditar en el sagrado corazón de Jesús es contemplar el corazón abierto de Jesús, del cual brotó sangre y agua. Esta devoción se extendió desde que aparecieron las primeras comunidades cristianas, pero fue desde que el Señor se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, una joven religiosa de la Comunidad de la Visitación, que la devoción cobró más fuerza. El Señor Jesús se le apareció por primera vez a la Santa Francesa, el 27 de diciembre de 1673, en el Monasterio de la Visitación. Luego de una serie de visitas, en junio de 1675, el mismo Jesucristo le dio este mensaje, «He aquí el corazón, que tanto ha amado a los hombres, y en compensación sólo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes». En esta aparición el Señor le pidió que se celebrase una fiesta de desagravio a su corazón el viernes después de la octava del Corpus Christi. Santa Margarita le expresó este deseo al sacerdote jesuita San Claudio de la Colombier, quien reconoció la autenticidad espiritual de este pedido. Desde entonces son los jesuitas y la Comunidad de la Visitación quienes custodian esta devoción. En 1765 el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma, y fue en 1856 que el Papa Pío IX la extendió a toda la iglesia. En 1920 Santa Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV, y en el 2004 el Papa Juan Pablo II dijo a los misioneros del Sagrado Corazón, que el corazón de Jesús es donde la humanidad se reconcilia con Dios. De esta manera hoy se recuerda en todo el mundo las doce promesas que nuestro Señor hizo a la Santa para todos aquellos que comulguen los primeros viernes de mes, durante nueve meses seguidos, con la intención de honrar al Sagrado Corazón y ofreciendo la Sagrada Comunión como un acto de reparación por las ofensas cometidas contra la Sagrada Eucaristía. Promesas del Sagrado Corazón de Jesús A las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias necesarias para su estado. Daré la paz a las familias. Las consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y principalmente en la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón, y jamás será borrado de él. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.